No, no deja de grabar. No deja de grabar, ¿por qué nació aquí? Porque no le abrieron la puerta. María Isabel Gámez López llegó a las 5.08 de la mañana de este lunes al Hospital de la Mujer en Tehuacán para tener su parto. Sin embargo, le negaron la atención y su bebé nació afuera del hospital. Ante esto, el gobierno de Puebla iniciará un proceso penal para sancionar omisiones a personal de vigilancia y el médico que la atendió. Primero, le pido a la Secretaría de Salud que valore la suspensión del doctor. Segundo, que el jurídico de salud presente denuncia penal de los hechos. Relató que el médico Félix Enrique Cortés recibió a María Isabel y le evaluó. Le dijo que todavía le faltaba para nacer su hijo, pese a que presentaba labor de parto. A las 5.40 del lunes regresó al nosocomio, pero Andrés Gallardo, el policía auxiliar que cuidaba la entrada, no la dejó pasar al nosocomio. Al quedarse afuera, dio a luz en puerto del hospital entre el frío y la lluvia. Fue hasta que se produjo el alumbramiento que el personal del hospital salió con una camilla para horas y atenderla. Sin embargo, las personas que se encontraban auxiliándola reclamaron a gritos por esperar a que tuviera el niño en la calle y no al interior del nosocomio. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mamá y el bebé recién nacido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!